Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Oh, sorry, so sorry Good night Sorry Mi nombre es Chabeles y Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Amigos, estamos hoy aquí el mono de trabajo colgando Como veis, estamos en el nuevo mapa de consulado Tiene que haber alguna trampilla, perdón, una dronera por aquí, ¿verdad? No hay ninguna dronera por aquí Ah, sí, vale, vale, se te va a decir Ah, no está conectada como tal, habría que romper aquí para poder tal ¿Esto se considera calle? Pues me gustaría saberlo, me gustaría saber si esto se considera calle para los defensores, la verdad Vale, pues están arriba y abajo Podría entrar por aquí, por esta zona Vale, vamos a ver, vamos a ver que ha estado Vamos a entrar directamente desde la zona del garaje para ver que tal Voy a salir corriendo a ver Spunkers que hay, ¿vale? A ver si me pegan un centullazo en los dientes ¿Vale? Se acaban de cargar al nuevo personaje, parece Tío por aquí Vale, vamos a ver que tal, ¿vale? Mira que chulo eso, ese efecto Vale, amigo Vale, he ido un poco más agresivo para el equipo que está viendo ya la hace atrás, ¿vale? O sea, justo delante Que chula esta parte, ¿no? Que guapa Un tío por arriba, el tuyo que es nuestro Vale, no sé qué efecto tiene como tal Fenrir Me comeré yo la zamomba por su culpa Complicado, oscuro detrás, amigo, por si acaso La primera vez que juego en el papayaje es de primera vez Vamos a aguantar hasta que mi compa siga puxsando y estoy grabando, ¿verdad? Podemos plantar ahora aquí en B, él está limpio No, puedo venir conmigo Este mundo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Creo que hay algo aquí, ¿eh? Justamente, digo, me la creo que he escuchado a otro más No sé si me va Creo que viene alguien desde allí, ¿eh? Y no ¿Es on the stairs? No se ve ni que existía esa escalera ahí, tú Y zombie, y zombie Chunk, y zombie Ni se ve que estaba eso ahí, tú ¿Por qué no planta arriba? Pique for a stairs, he was on the stairs Ay, vaya patardo No pasa nada, amigo Claro, es que digo, escaleras, ¿dónde están las escaleras? ¡Acaba con ellos! No corras, amigo ¡Mama! ¡Oh! El tema, el letra, chaval, la verdad, palacito Claro, que ni se ve que existían esas escaleras, tío O sea, la primera vez que pruebo el mapa Hay gente, os lo prometo Os prometido Por el papu Y lo peor Que cuando me he comido lo de Lo de Fenrir Vamos a la Cheers Cuando Gracias, hombre ¿De dónde vas? Estoy de España Lo he dicho, cuando me he comido lo de Fenrir Y digo, he escuchado algo, tío Oh, nice ¿Cómo estás? Estoy muy bien ¿Y tú? Estoy bien, gracias ¿De dónde estás? De Alemania Oh Guten Tag Guten Tag Guten Tag ¡Ah, trememundo! Aquí, aquí, a tope Nada, me ha dicho de dónde soy Le ha dicho que de España Y dice, hola, ¿cómo estás? No, 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 no No, no, no No, no, no Ay, 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 Dios mío Le ha dicho que de dónde es Se me ha dicho que es de Alemania Veis, Guten Tag Pensaba que era Guten Tag Es Guten Tag Guten Tag Guten Tag Es como, hola, buenos días O algo así, ¿no? No sé realmente cómo es y tal Y luego ha dicho, dice, Heil En plan, no, no, no Bueno, amigos, no pasa nada Volvemos Lo he dicho Cuando justamente estaba Dónde estaba, tío Es que, claro Lo he dicho, gente La primera, jurado, eh Primera PES Y primera partida que he hecho En justamente todo esto Vale, yo estaba Aquí Vale, aquí, aquí, aquí He salido aquí Estaba esto aquí colocado He escuchado algo He disparado al fondo Digo, tiene que estar por aquí Por cojones He disparado Me he escondido He salido Y ahí he disparado Y he visto al tío Y me he cargado ese mochi Claro, digo El Tachanka Me he disparado Tachanka Y digo ¿Dónde coño están las escaleras, tío? Es de Abstairs Perdón, me parece bastante raro Que me haya encontrado Partida tan rápido, eh O sea, desde ahí Mideces a la gente Y tal Por jugar, la verdad Porque Para la hora que es Y tal Hostias No han tardado nada Eh, ahí se podría hacer Un pequeño Spankill Sí, ahí se podría hacer Spankill Hacia esa ventana Es que necesitaría luego Salir en defensa Andronera aquí, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Arriba del todo Voy a ir por aquí Voy a ir con mi equipo Voy a ir con el equipo No quiero atacar así en solitario No, de hecho Quiero probar un poquito el mapa Pero no quiero probar el mapa Es que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se me ponga a rusar y tal O ir por mi cuenta No veo nada Entonces no sé cómo la gente Puede llegar a defender las cosas No sé cómo puede hacer todo Aquí hay una ventana, ¿verdad? La vi en el Tachanka ¿Cómo va? Eh, se le ha caído el humo Me ha puesto mal por la cara, ¿verdad? Voy a tener cuidado con la que yo A ver, ¿me puedo llegar hasta aquí? Sí A que este de aquí Vale, yo voy a cubrir esta Perfecto Esta es la puerta Esta es la puerta, ¿no? Esta es la puerta Es aquí, ¿verdad? Tío, es enorme el rango de Rapper, ¿eh? Es enorme esta zona ahora, ¿eh? Me va a cubrir mientras mis compás Entonces si vienen por un lado Como por otro Voy a intentar siempre no estar Que no se me cruzan en medio, ¿vale? Acaba de ir a uno fuera Minuto 30, ¿vale? Somos 4 para 3 Aguanto Voy a pillar este ángulo Para que se vea un poquito todo Desde que me mola mucho En nuevos mapas y tal Pues, lo he dicho Aquí más o menos se va a atacar Como siempre Defender Pues la verdad es que se ha puesto justo delante Vale, ya podemos quedarnos aquí, ¿no? ¿No está la ventana? No me acuerdo ya La ventana es esta, ¿verdad? Vale, parece que sí Me pido Vale ¿Es esto? Bueno, por qué Se pesa tan más mega que se puede Oh, qué chula esta zona ahora, tú Vale Yeah Nice, bro Nice Eh, te digo Qué guay Es la zona amarilla, ¿no? Carlos, estaba pensando Es que encima Ni te quitas daño Y personalmente Es cosa mía No se ha escuchado absolutamente nada Ah, me la han quitado Bueno, no pasa nada Vamos a bajárselo A nuestro amigo Germany Vamos a coger Eh... Ya que estamos A maestro Con el... En la observación Este va Aunque haré un vídeo en exclusiva Justamente sobre ello ¿Esto tiene alguna mira así larguita? No, ¿verdad? No, vale Eh... Bailiff sin silenciador Perfecto Perfecto Aquí todo el tema de skins y tal Eh... No es tan... Eh... Bueno, a ver Hay skins y tal De hecho tengo alguna que otra Pero las que tengo son del TS Vale, en plan Son algo aparte Aquí ni compro nada Ni nada O sea, aquí... Porque sí De hecho recuerdo Cuando tú empezabas a jugar en el TS Hace no sé cuántos años Que literalmente Oh, qué chulo esto Me gustaría salir Oh, es a street Vale, es calle Se considera calle, tío Vale, vale Vale, interesante Eh... Voy a poner... Se puede poner esto por aquí Claro, lo suyo Esto son las ventanas, ¿no? Justamente en posiciones y tal A ver... Aquí podría estar bastante bien Parte de mi información No tener nada Eh... I don't know It's my first game Oh, así es como se vería Para ellos Ah, es muy grande Eh, bastante amplio, tío Así para cubrir toda la rotación y tal Eh, bastante amplio Bueno, bueno Voy a poner esta por aquí Ah, no, esta por aquí no Esta por aquí Así cubro también la zona derecha Ahí está, perfecto Y esto me hace lo mismo Un poquito más hacia la izquierda Para cubrir todo esto Eh, pues no me parece nada tan mala idea, eh Esto sobre papel La verdad es que un poco mojón Aquí se puede hacer algo chulo Vale Vale, lo he hecho Mmm... Esto sí que me ha convencido algo más, eh Además, en otro juego Más limpio Más fresco De todo, eh ¿Dónde coño va? Pasillo y escaleras Vale Joder, hay muchas paredes, ¿verdad? Yo voy a ir para otra Esto sí que aquí, ¿verdad? Sí Voy a ir para amarillas No quería ir para allí Vale, por verdad esto Vale, aquí se cubre amarillas ¡Ah, esto se cubre! ¡Ay, mira! ¡Uf! Tío, hay mucha gente con... Hay mucha gente con las trampitas, eh Están atacando por atrás Vale, sería este de aquí Aquí sería interesante Que el tipo sea algo Tengo que comer algo Se ha cambiado de comer algo Acaban de romper ellos algo, ¿vale? Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta ¿Cómo duerme? Vale, ahí me ha visto entero ¡Uf! ¡Qué bien lo han hecho, eh! Pues te digo Lo de Green Interesante Cuanto menos con todos los fufios que tiene Me lo han hecho muy bien Me lo han hecho muy bien Bueno, me lo han hecho muy bien No han atacado por donde pensábamos Pero igualmente lo han hecho estupendamente Vale Que lo cojan ellos otra vez Un nuevo operador Podemos elegir posición nosotros No, es como una casual Vale Que lo coja, eh Vamos a coger igualmente Algo para estar por fuera Va Una Solis Una Solis va a estar Tremebunda Vale Esta Sí, silenciador No hace falta Silenciador Todo perfecto Vale Es nuestra hora, amigos Es la hora De las tortas Fenrir God No sé realmente Donde ha puesto Todas las trampas Una de ellas El video va a estar muy bien Para la zona de amarillas Es decir, la zona De entrada del garaje Hubiera estado muy bien Para cubrir toda esa zona No, no había nada Me parece Pero bueno, no había Netete, está bien Bueno, lo dicho Estamos aquí un poquito Para probar Para testear todo Lo dicho No sabía tampoco Cuanto iba a durar El tema del green Me he estado entero Esto que es O a de las peores Encima Vale Vale Esta es la escalera Porque el huevo va para abajo Debería ir para abajo Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, select Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el video Vale Vamos a seguir buscando La zona de principal Dos dentro Aquí, ¿no? Vale Van cuatro Faltaría uno Vale Un drone fuera Hay alguna trampilla O sea, me ha ido por aquí Está aquí esto Pero le voy a romper, eh Está muy chiquitito ¿Verdad, gente? O está a tomar por saco Va, que está aquí A ver si me da tiempo Esperemos que sí, tú Vale Tengo cobertura Una buena cobertura Es que es el garage Tiene que estar el garage ahora, tío Eso va a ser la trampilla Muy bien, amigo Fuera uno Ahí lo tenéis aquí Oh, sorry So sorry Fuck Good mate Good mate Sorry Okay Ok 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 Bien, Adi Was it a hatch up? Es un hatch No, 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 no No, no, no No, no, no Es que no es el puto mapa, eh Estén justo aquí conmigo A ver si dispara desde arriba al de abajo Upstairs, a hatches open On my ping, one This is gridlock Nice We had a defuse Vamos para ir arriba Taping si Well No sé dónde la ha matado, tío Tío Me mola mucho, eh Que no sé si está aquí Se suele que sí Ah, está abajo del todo No, no Está abajo del todo We had a defuse No te preocupes, chicos Oh, back half-life We had a defuse Go, side smoke Se morirá al final mi compa Play on time, play on time Ok, este se asusta un poquito ¿Dónde puede ocurrir bien esto? No es que es verdad Vamos a ver bien trasentados Porque este tío va a tener que subir hacia arriba A ver ¿Esto se puede hacer algo aquí? Sí Lo malo es que me cae por mi izquierda Pero no puede, ¿no? Solamente ir y vuelta esto, ¿no? Creo que no puede Vale Vale, a ver Esto es ir y vuelta Hay una puerta aquí No lo sé Good job Ay, la que le he pegado, tío Porecito Claro, es que estaba escuchando algo Y además como muy Muy Eso Como que había un enemigo Digo, vale Y lo peor es que lo he visto otra vez De la pared Pero, en fin Que se le ha pegado al pobre, tío Porecito Vale Que lo coja él No, no quiero cogerlo yo, la verdad Lo va a coger otra vez el mismo No, otro tío Vale, perfecto Me gusta Bueno, ¿dónde vamos ahora? Otra vez aquí, tío Con todas las posiciones chulas que hay Me tocan O sea, nos tocan toda la puta mierda esta ¿En serio? La de arriba y de abajo No puede tocar otra En serio A ellos la ha tocado en... Ah, bueno A nosotros, claro También nos ha tocado abajo De todo, ¿no? Sí Sorry Sorry Por favor Sorry, por favor No me pegues un one tap otra vez Lo siento, tío Lo siento Ay Sorry, tío Sorry Fue por reflejo Gente, he estado practicando Bueno, vais a ver hoy En el segundo vídeo del día Probando el campo de tiro nuevo y tal Gente, madre mía Que dolor tengo en el antebrazo Te lo juro Hace tiempo que no ponía a... Pues eso A disparar tanto Y a tener que corregir tanto recoil ¿Sabes qué locura? Buah, esto es para echar un vistazo bien guapo ¿Qué pasa aquí? Venga, amigo Vale, todos son las FK Todos no Estoy probando un poco Esto es la zona de amarillas Me he quedado por la... Me he quedado por la zona de garaje ¿Por qué van a entrar por aquí a tope? Bueno, eso de que van a entrar por aquí a tope Me pongo mis cojones, ¿no? Voy a quedar eso así La quito La quito ¿Cómo puedo campear bien esta zona? Vale, justamente aquí Esto es mucho, mucha tela, ¿no? Muy cerdo, ¿no, gente? Qué cojones Esto es muy de locos Uy, mira, tenemos esto así Ah, tomamos el suco No entra ni el trato por aquí De hecho, la que pensaba que iba a entrar por aquí era una A Si no Tienen que estar a todos rotando Vale, aquí tenemos esto Se acaba de tirar a ti Se acaba de tirar loco, corre No puedo, tío No encuentro Oh, curva Una buena curva, sí Coman, bro, you will get it Tío, vaya puto pasillo de los cojones, ¿no? Oh, la verga Había dos heridos, tío Dos heridos Lo que pasa es que no me han dicho nada, tío Qué pena Si me hubiera dicho que había dos heridos Hostia, tened en cuenta que al único, literalmente, que he visto Ha sido al back Y nadie ha dicho nada, tío Qué pena Igualmente, gente, me ha gustado El mapa, uff, el mapa lo veo guapo Lo veo muy divertido Dejadme en los comentarios Qué opinas al respecto de él Lo veo muchas posibilidades de hacer de todo, ¿eh? Tanto a nivel de ataques como a nivel de defensa Me ha gustado, la verdad Lo he dicho todo muy amplio Aunque ahora es súper lioso Pero es normal La primera vez que pruebo un mapa No te lo puedes llegar a saber En un primer vistazo, ¿sabes? Pero bueno, amigos Un placer La que arriba Bye Qué agujitas tengo en el de abajo Tú, qué dolor Mama ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo